¿Qué pasa gente? Aquí Charlie comentando en un nuevo episodio de Untarned Survival en nuestra segunda temporada. Y como os dije en el episodio anterior, me iba a poner manos a la obra para mejorar, para terminar lo que viene siendo la casa. Para que no me vieseis realmente talando árboles y montando la casa, dije voy a construirla ya fuera de cámara. Así que eso os dije al final del episodio anterior y eso es lo que he hecho para el episodio de hoy. Así que ahí está nuestra casita, aquí tenemos el cochecito, aquí tenemos los dos barriles para recoger el agua. No ha llovido nada, no ha llovido nada. Habría estado como dos días más o menos jugando, dos días de Untarned y no ha llovido, no ha llovido nada. He estado talando y demás para hacer todas las estas, todos los muebles y demás. Y bueno, vais a ver que tengo más o menos colocadas las cosas. Aquí tenemos pistolas, bueno, tenemos aquí todo tipo de armas. Aquí lo podéis ver, lo voy enseñando. Tenemos antorchas puestas, de todas formas me tengo que poner más antorchas. Que todavía no he puesto todas las que tenía que poner en la casa y demás. Aquí no hay nada y en este tampoco hay nada. Voy enseñando para que veáis lo que hay en los muebles. Entonces, mogollón de estar de gasolina. Claro, como he tenido que ir allí a la gasolinera, pues cada vez que iba prácticamente me encontraba una. O sea, la he ido recogiendo a medida que la he ido viendo, así que genial. Bueno, pues esto es lo que está todo, todo lo que estaba afuera, que lo he recogido. No hay nada. Aquí he metido, aquí aparte, aquí dentro, para que no se vea mucho, he metido el generador. Aquí estamos, esta es la zona de la comida y demás. Todo así medianamente colocado, más o menos, más o menos, colocado todo. Bueno, esto por aquí, ahora lo he enseñado un poquito así desde fuera. Bueno, aquí he puesto un tragaluz, aquí unas ventanitas para que entre luz, una antorchita. Ahí tenemos la esta, la hoguera, la fogata. Aquí, bueno, aquí he puesto dos armarios que me han sobrado. Aquí madera, aquí he puesto la cama. Como podéis ver, tenemos buenas vistas. Ahí se ve por todos los flancos de la casa. Aquí he dejado una terracita, como en la primera temporada, que también puse una terracita. Pues aquí he hecho exactamente lo mismo, para tener protegida la casa desde aquí arriba, desde una posición elevada. Aquí tenemos todos los tiestos, los maceteros que he ido recogiendo. Y aquí tenemos, pues, la zona más o menos de los medicamentos, jeringuillas y demás. Ahí está. Bueno, pues eso es todo lo que tenéis que ver de la casa. Hay que, ya os he dicho que me quedan todavía algunas cositas, algunos detalles por pulir. Pero, básicamente, la casa, podríamos casi decir que está hecha. Así que, vamos a ponernos ya en marcha. Quiero ir a, por cierto, sí, llevo comida, vale. Quiero ir a ver un par de sitios. Así que, vamos a cogernos el coche y vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a ver, porque vamos a visitar un aeródromo militar en el episodio de hoy. Bueno, aquí estoy viendo por fuera cómo se ve la casa. Quiero poner más focos de esos de obra, iluminando lo que es todo alrededor de la casa. Así que, para ver bien, para ver bien. Por si se me acerca alguien, tener una buena visibilidad. Bueno, a ver, vamos a venir para acá. Vamos a ver si nos hacemos ya con un mapa o el GPS. Que estaría, la verdad, bastante, bastante bien. Vale, hay que venir por aquí. Mira, esta vivienda, por ejemplo, por aquí nunca he venido. Nunca he venido. La verdad es que fuera de cámara no he ido a ningún sitio. Me he estado moviendo siempre por los sitios por los que habíamos estado. O sea, no he ido a ningún otro sitio nuevo. Por ejemplo, aquí no he venido nunca. Vamos a ver qué tienen. Vale, aquí ya vamos a cogerlo. Porque voy a necesitar muchos trozos de metal. Para hacer más antorchas y demás. Vale, aquí no hay nada. Esto lo vamos a quitar ya. Para que no nos vaya ocupando espacio. Aquí otra habitación. Opa, ¿quién me ha escuchado? Ahí va tú, la virgen. ¿A dónde vas? ¿Qué te he visto? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Venga. Venga. Alma cándida. ¿A dónde ibas tú? Vale, a ver. A ver si encontramos algo más de aquí de hierro. No. Se ve que estaba metido en esta habitación. No le he visto. No podemos seguir avanzando. Vale. A ver. Tengo que seguir por aquí. De hecho. Sí, bueno. Vamos a seguir por aquí. Porque nos lo vamos a encontrar prácticamente de frente al camino. De todas formas. Quiero ir entrando en estos sitios a medida que vayamos avanzando para ver qué encontramos en ellos. Sobre todo porque... ¡Onda! Qué buenas vitaminas. Sobre todo porque no sé qué me puedo encontrar según qué zonas. ¿Qué es esto, tío? Malo, malo y malo. Anda, pescado. ¿Sabes que está crudo? Hay que cocinarlo. Bueno, por aquí no hay nada más. Ven aquí, bicho. Pero bueno. Me he pasado acercándome. Me he pasado. Vale, vamos a seguir para adelante. Hay que seguir para allá. Venga. No sé si me gustaría... Me gustaría cambiar de coche, la verdad. Quiero tener un coche en vez de una furgoneta. Las furgonetas son más inestables. A ver si vienen... Estos fantasmas. Madre mía. De un golpe. De un golpe, chaval. No sé por qué lo mato de un golpe. No sé por qué lo mato de un golpe. No sé. Genial. Por cierto, las habilidades y demás. Que no nos la estamos subiendo. No nos la estamos subiendo. A ver. Salta más salto consumiendo menos estamina. Vamos a energía. Usa menos estamina. Y te mueves más rápido. Usas menos oxígeno. Nada más rápido. Vale. Bueno, de estos de momento no. Es decir que morí una vez fuera de cámara. Morí una vez por radiación. Porque tuve que comerme cosas en mal estado. Estaba quedando sin comida. Así que... Tuve que comer cosas en mal estado. Y la radiación no me perdonó. Es que no me encontré... No encontré antibióticos. Así que... Morí. Morí. Inmuno a la bacteria de zombi. No sé qué. No sé cuántos. Vale. Esto lo teníamos a tres. No. Vale. 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 Repara vehículos y demás. Vas eficientemente. Vale. Vale. Yo creo que esto. El de la salud. Para golpear y eso me le... Vale. Esto. Esto. Venga. Ahí estamos. Vale. Listo. 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 Bueno. Aquí no hay nada más. Vamos a ver esta vivienda. A ver que encontramos. Hombre. Munición. Genial. Genial. Por aquí no hay nada. Voy avanzando. Ven aquí. Ven aquí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Hombre. ¿Puedo coger la rueda? Vale. Un martillo. Para convertirlo en hierro. Un bote. Un bote. Genial. Nos viene bien para hacer más... Más cubos para agua. Para recoger agua. A ver si quiere lujo. A ver si encontrásemos en la... La jeringuilla verde. Jeringuilla verde. Esto nos hace mucha falta. A ver si a dónde vamos. Que es un este militar. Pudiésemos conseguirlo. A ver. Que te he oído. Que te he oído venir a lo lejos. Venga. Hasta luego, Luca. ¿Aquí se puede entrar? No. ¿En serio? Ay, tío. ¿Qué hay allí? Mierda. Quiero coger eso. Quiero coger eso. Vale. Por aquí no se puede. Vamos, chaval. Un mogollón de cosas. No se puede entrar. A ver aquí. No. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Un autógrafo? Toma autógrafo. Vale. Una pala. Eh... Vale. ¿Qué demonios es? Algo de comer. Seguro. Lo que no sé es exactamente el qué. Vale. Ea. Más hierro. Genial. Ya digo que hace falta mucho hierro. Para las antorchas. Para reparar... Muchas cosas. Para muchos capceos. En fin. Hace falta mucho hierro. Metal. ¿Qué quieres decir? Venga aquí. Doctor. Doctor. Madre mía. Hemos puesto la fachada, doctor. Ah. No hay nada. Y poquitas cosas. Siempre hay muy poquitas cosas. Muy poquitas. La virgen. Como he puesto la pared. Bueno, él. La ha puesto él. Nada por aquí. Nada por allá. Nada. Nada de nada de nada. Nada de nada de nada. Vamos a venir aquí. Vamos a venir aquí. Opa. Sí, hombre. Si lo quiero. Sí. Muy poquitas cosas. Siempre. Mucho coraje. Que apenas haya cosas. También es cierto que la ciudad es tan grande. Vamos. El mapa. Es tan grande. Se cae. Me imagino que han puesto menos cosas para obligarte a moverte y a desplazarte más a lo largo y ancho del mapa. Me imagino. Vea. Hasta luego, Luca. Por cierto, que encontré esta mochila. Una mochila especial fuera de cámara. En una de las ida y venidas. Pues me encontré esa mochila. Una mochila especial que tiene muchísimo espacio. No sé si habrá alguna mochila con más espacio que esa. Pero la verdad es que me ha venido de lujo. Pero de lujo. Nada, nada y nada. Me cache en la marshala y la wa kinifu. ¡Epa! Que no lo había visto. Que no se abre. Venga. Avanzamos. Bueno, casi que voy a seguir de largo. Porque aquí hay una pizzería. Uf, un mocholón de comida. Aquí realmente no va a haber muchas cosas que necesitemos. Por aquí tampoco de comida y demás. Nada. Vamos a ir directamente. A donde tenemos que ir. No, virgen. No, virgen. ¿Cómo vota esto? ¡Ey, ey, ey! Cuida, 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 cuida. Cuidado si no vamos a encontrar algún... Algún golem. Siempre lo llamo golem. Me vais a perdonar. Lo vais a perdonar, pero siempre lo llamo golem. No sé por qué. Una bengala. ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 cógelo. Madre mía. Este coche no se puede coger. Este tampoco. Son de decoración. No hay nada. Nada. Vale. Vale, estamos entrando en una... Estamos entrando en una isla en la que hay un aeródromo militar, ya os he dicho antes. Así que, ojito, eh. Que por aquí nos podríamos encontrar en cualquier momento en dificultades. Vamos a inspeccionar este... Me quedo casi en batería, que no llevo batería. Vale. ¡Buah! Generador. ¡Epa! Cógelo, cógelo. Nada. Metal Gate. Lo que pasa es que... ¡Qué manía, macho! Vale. Venga, vamos a cogerlo. Me cabe ya. Madre mía. Voy a llegar a la zona militar y voy a llevar todo lleno ya de mierda. Ya verás tú cómo voy a llegar allí. Con todo lleno de mierda. En cualquier caso, pues... Me desharía de cosas. O sea, no sería mayor problema. Vale. Madre mía. O sea, esto es... Esto está muy bien, eh. Al final me voy a hacer una casa de... De metal. Vale. Vamos a abrir aquí el tanque. Por aquí no hay nada. No hay nada. No hay nada. Vamos a ver estos dos coches. Este coche podría estar bien, eh. No hay nada. Este coche podría estar bien, macho. Mejor que la furgoneta. Vale. A ver aquí. Esto realmente no funciona, ¿no? Y aunque trajes aquí un generador gigantesco, tampoco. Supongo, vamos. A ver, mía. Venga. Venga. Aquí no hay nada. Aquí. No me veía, macho. Yo no te veo, no te veo. Vale. Ya está. A ver. Cosas por aquí. Cosas por aquí interesantes. Bote. Epa. Venga. Venga. Bueno. Va siendo hora de ponernos la linterna. Pero a ver cómo demonios nos ponemos ahora la linterna. Con la cantidad de cosas que tenemos encima. ¿Qué puedo quitar? Vamos a comer. Tengo que hacer espacio, macho. Es que somos parados a coger cosas allí antes de venir. Mala idea. Mala idea. Esto para acá. Y la linterna. Ahí. Nada. Bueno, aquí no hay nada más. Nada interesante. Vamos a seguir para adelante. Vale. Me da a mí que hemos llegado. Llámame loco, pero... Me da a mí que hemos llegado. Vale. Qué bien me vendría tener... Tener la... La esta, la... La cinta con... El casco con la linterna. Qué bien me vendría. Aquí hemos suelo. Vale. Bueno, pues nada. Aquí no hay nada. Espero que no haya nadie aquí arriba. Bueno. Uy, pa. Uf, chaval. Madre de amor hermoso. Bueno, pues... Esta la tenemos en casa. Esta la tenemos. pero esa no, pero esa no, así que, vamos a quitar esto, no me cabe, a ver, esto por aquí, esto es un peñazo, esto es del que estar haciendo todo el hueco, que me traiga la máquina de forma automática, es un poco peñazo, la verdad, vale, bueno, pues, ostras, tío, es que esa, esa estaría muy bien llevármela, macho, estaría muy bien llevármela, no, pero si es que realmente, si vuelvo, cuando vuelva la voy a encontrar otra vez, así que, venga, vamos a hacer una cosa, gente, voy a volver, la casa, voy a dejar las cosas que tengo, y vamos a volver otra vez desde este punto, vale, para dejar todas las cosas, porque es que, no vamos a recorrer la base con el inventario lleno, y no vamos a poder, no vamos a poder coger nada así, vale, ya estamos de vuelta, gente, ya he dejado todas las cosas, he parado otra vez en la farmacia, antes, según veníamos de paso, he parado otra vez para conseguir la coma de medicinas, y ya estamos aquí de nuevo, venga, vamos a ver, ahora ya sí, con el inventario ya vacío, vamos a ver si conseguimos, pues, qué sé yo, munición, y cosas por el estilo, armas nuevas y demás, habéis visto que hay uno que escupe, cuidad con ese, que no la puede liar, cuidadín, cuidadín, que no la puede liar, vamos a ver otra vez aquí, a ver si encontramos nada, nada, me caigo, vale, vamos a ver por allí que hay edificios, estoy viendo, parecen helicópteros, aquello, ¿serían helicópteros en el entorno? estrés, chaval, estaría chulísimo montar un helicóptero, estaría muy chulo, está petado de gente, está llenito de gente esto, muerto, a ver, tú aquí me lo llevas vale, hombre, eso es mejor, seguro, vamos es mejor, seguro, lo que sea militar es mejor que lo que sea de policía bueno, aquí aquí dentro me da a mí que no que no va a haber nada los muebles es que rara vez hay algo en los muebles rara vez encontramos algo en los muebles ¿qué es esto, tío? ¿qué he cogido? ah, vale, una mirilla vale son piezas para equipar uy, 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 si me lo dropeas eso si me dropeas eso que llevabas en la cabeza no me lo dropeas, ¿no? ah, la bengala no quiero bengalas unas gafas de visión nocturna, tío que bien me hubiesen venido bueno, 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 bueno vale eeeh uff, chaval esa ya la tenemos esta no esta no la tenemos pero ya sí madre mía, que de armas ay, qué barbaridad qué barbaridad qué colección de armas tenemos ya en casa increíble increíble la coleccioncita de armas que tenemos en casa y nosotros que queremos ir desigidosos hombre, alguna vez que otra nos vendremos a hacer alguna escaramuza y demás entraremos por aquí a la fuerza ostras, chaval, los helicópteros, tío qué chulo qué chulada los helicópteros, tío a ver, ¿por dónde se encuentra? aquí qué bueno ¿qué pasa? me hubieran sonado como A2 oye, tío hay que morir me hubieran sonado como A2 no, se pueden coger, tío qué pena ha estado chulísimo coger un helicóptero demasiado hubiese sido demasiado cogerte un helicóptero ya ves voy a matar a este porque no quiero sorpresas ya, muerto a ver si encontramos aquí en las estas en las tiendas de de médico encontramos la jeringuilla verde y más medicinas, claro obviamente bueno, pues de momento de momento poquito de momento poquito aquí ya más más muy buenas las estas los antibióticos uff además es que no tenemos antibióticos no tenemos nos vienen genial nada tío no vi nada que poquito que poquito me dropeáis eh que poquito eh aquí no dropean no hay menos vale esto es una esta de camuflaje que no queremos para nada interesante pero cógelo bien lo cogió, ¿no? sí madre mía qué susto ¿dónde? ¿dónde? ¿por dónde me vienen? madre mía madre mía uff chaval creo que tengo esta ya creo que la tengo no me he dado cuenta de dónde estaba macho what ¿qué es esto, tío? no tengo ni idea de qué es eso ni para qué sirve a ver por aquí no hay nada ahí no hay nada madre del amor hermoso ah, bueno, una katana vale, qué susto tío, ¿qué era eso? no se ve qué era pero estaba el cargador al lado y me estaba liando vale, qué cuidado vale se cargando a los de alrededor vale no hay nadie más tanto contenedor para una triste cinta no otro botrecito opa, ya no tengo espacio ¿en serio? sí, hombre esto vamos a quitarlo ahora ah, pero esto es un trozo de si esto esto es un trozo de para construir para construir la vivienda para hacer casas no queremos eso por fin por fin se empieza a hacer de día madre mía la sasa la tenemos y esta también, ¿no? ah, no peacemaker chita vale esta sí la tenemos la sasa sí la tenemos allí en casa o sea, que esta no no hace falta vale vamos a quitarnos ya este de aquí vamos a coger esto nos venimos aquí cogemos uno eh quitamos el cargador y la dejamos ahora tenemos otro cargador venga la para nada por aquí nada por aquí nada muerto guau 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 señor sí señor timberwolf vale 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 a ver esto por acá esto por acá esto por acá no tengo ni la más remota comida lista para comer bueno algún tipo de comida especial me imagino o algo por el estilo se pone hasta aquí ah que no me cabe es que es más grande vale pues vamos a dejarlo vamos a llevarlo ahí en el número uno salta salta ¿qué es esto? una sartén ¿para freír? vamos a coger no a ver no tengo ya espacio para nada o casi nada eh aquí está esto fuera esto para adentro genial pues bueno gente vamos a hacer una cosa vamos a terminar el episodio aquí me voy a ir a casa voy a dejar esto y en el próximo episodio vamos a empezar justo aquí eso sí con el inventario ya vacío porque estarán todas estas cosas ya en casa colocadas así que lo dicho en el próximo episodio justo empezaremos desde este mismo y exacto punto así que gente espero que os haya gustado cantidad de armas que hemos encontrado madre mía para probar cada una de estas va a ser una gozada ir a la ciudad con estas armas lo dicho gente espero que os haya gustado si ha sido así dadle me gusta dejad vuestros comentarios para que los puedan ir leyendo suscribiros al canal para más aventuras survival en internet seguidme en las redes sociales que encontraréis siempre abajo en la descripción nos vemos nos vemos en la próxima un saludo a todos y a cuidarse adiós y a Gracias por ver el video.